Estoy muy contenta porque, hombre, para mí, siempre recibí un premio, es un superhonor. Los premios son como los lujos, yo siempre digo que no son necesarios, pero a todo el mundo nos encanta recibirlos. Y este premio especialmente me da alegría porque yo venía cuando me coronaron mis España y creo que uno o dos años sucesivos, luego después, a ver cómo se los daban a otros. Y ahora pensaba que me lo van a dar a mí, pues la verdad es que estoy muy agradecida. De momento, sentimentalmente, estoy tranquila y no quiero tampoco tener pareja de momento. Ojo, que si viene mi príncipe azul, el amor no se puede desperdiciar, pero de momento tranquila, centrada en mi trabajo y sobre todo en mis niñas. ¿La relación con Gilsilgado cómo está? Yo, permitirme, pero yo no voy a entrar ni en Gilsilgado, ni en Julio, ni en Pepito, ni en Manuelito. Yo te puedo decir que estoy feliz, que mi objetivo ahora mismo es trabajar y luchar por darle lo mejor que todo el mundo a mis hijas y ya está, solo eso. ¿Y de Supervivientes? ¿Quieres trabajar ahorita para ahora? Que todavía es pronto, todavía es pronto, pero a mí me gusta mucho Albert. Albert, Colate, aunque Colate es muy groñón. ¿La Pantoja cómo la ves? No entro. Venga, vamos, vamos, vamos. Es que están dando ya los premios, chiquillos. A ver, yo la Pantoja la veo, un personaje súper potente, que la gente tiene muchas ganas de verla y a mí lo que me duele o lo que no me gusta es que siempre esté diciendo que se quiere ir. Yo creo que Supervivientes es una oportunidad maravillosa, es un concurso en el que hay muchísimas personas dispuestas a entrar y a darlo todo y me da rabia, me da rabia porque yo creo que todo España quiere ver más a la Pantoja luchando y sobreponiéndose a las adversidades. Ahora ya depende de ella. ¿Y Ancelo cómo la ves? Que la creen muy bien. Ancelo es muy buena persona, Ancelo la veo un poco porque se deja llevar. A lo mejor es que ella es así, yo conmigo siempre se ha portado súper bien, ha sido súper cariñosa, pero me gustaría que ella tomara un poquito más la rienda de sus decisiones y de su vida.